Mientras el mundo contempla cómo crece la disputa entre los imperios, la que seguramente terminará en una confrontación apocalíptica, o por lo menos en decenas de confrontaciones a través de peones a lo largo y ancho del tablero global, quienes soñamos con otro mundo posible debemos actuar para evitar quedar en medio de este desenlace. Hay que construir una red global que una a los pueblos del mundo, en pro de la vida y en contra de la muerte. Una red opuesta a la guerra, red con capacidad de apropiar y poner en función del beneficio común lo mejor de los adelantos técnicos a los que hoy tiene acceso la humanidad, para neutralizar las redes de espionaje y control social de los imperios, por ejemplo, al tiempo que abonamos un camino de otro modelo económico, social y político. No hay que esperar a que sea más tarde para ello, desde ya debemos actuar. Así como lo hace por estos días la minga del suroccidente colombiano, con total decisión, llamando al país a unir fuerzas, proponiendo soluciones para los distintos problemas que afectan a las mayorías. No puede ser de otra manera, no solo hay que criticar, también procede proponer y sobre todo proponer haciendo. Son muchas las necesidades que en todos los campos tenemos, y en los cuales es posible salir adelante si nos asociamos por el bienestar de todos y todas. La minga da el ejemplo y debemos aprender de ella, para que caminemos juntos a un ritmo armónico, protegiendo la vida, confrontando a los poderosos y dibujando entre todos y todas el horizonte de nuestra casa común. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo desde abajo. La minga es un carnaval Por la vida y por la paz Interculturalidad Todos gritan la verdad La minga es un carnaval Hemos venido caminando hace 10 días, salimos desde el Cauca. Hemos llegado acá para decirle al Gobierno Nacional que queremos un debate público sobre cuatro políticas que están afectando negativamente a los territorios. Sobre la vida, sobre la paz, la democracia y el territorio. Estamos cansados de sufrir una situación muy difícil en los territorios y nos hemos abocado a movilizarnos para hacer este debate político y esperamos que el Gobierno Nacional le ponga la cara al país. Queremos y exigimos que le dé la cara al pueblo que él le dé la cara a las comunidades campesinas indígenas afrodescendientes a todas las comunidades sociales. Estos últimos años del Gobierno neoliberal es donde más se ha incrementado la injusticia del desplazamiento territorial de los indígenas y la extinción violenta, sistemática de esos líderes sociales que están al frente de la comunidad indígena y hace necesario que la comunidad indígena se una bajo el contexto y el concepto de la minga apoyada por la totalidad de la población colombiana. excepto será por aquellos que tienen intereses en que no se realice y que no pueda implementarse la justicia social en Colombia por intereses particulares y de codicia por el dinero. y pedimos el derecho a la vida el derecho a la libertad y estamos protestando por un país digno por un país tranquilo. Que el presidente Duque no se quiso sentar la minga y las comunidades indígenas tienen una una forma de de llevar a cabo sus conversaciones y de exigir que les paren bola si el presidente no le dio la gana de ir entonces acá están y los vamos a acompañar. Si no es extraño que el presidente Duque no reciba la minga porque la minga representa la democracia la minga representa el sueño de un pueblo de tener poder de decisión en los temas fundamentales de la vida y el presidente representa unos intereses muy particulares diferentes a la paz el territorio y la democracia y además si realmente hubiera democracia en este país el presidente sería el mandatario del pueblo y no quien desprecia al pueblo. Estamos invitando a todo el pueblo colombiano a la movilización tenemos que trascender a pedir el debate político a un escenario mucho más fuerte mucho más contundente a nivel nacional internacional Con mucho respeto y humildad un saludo a nuestros hermanos indígenas que estuvieron acá desde antes que cualquiera de nosotros y debemos acompañarlos y respetarlos y luchar por la vida de ellos y de todos los colombianos De verdad que son un ejemplo de dignidad y de resistencia que no tenemos que quedarnos callados ante tantas violaciones de derechos humanos Muchas gracias de verdad y estamos acá en apoyo a ellos La recesión económica con sus efectos devastadores y la confrontación entre imperios nos invitan a que le demos cuerpo a una inmensa minga en Colombia y en todo el mundo Solo asumiéndonos como una sola comunidad podremos salir airosos de la coyuntura que atraviesa la humanidad Una comunidad actuando con mente abierta retomando lo mejor de cada persona reuniendo lo poco o lo mucho que cada equipo humano posea para multiplicarlo en la acción para hacer mucho con lo poco para hacer realidad que el amor puede mucho más que el odio y que el compartir es más natural y beneficioso que el acumular Como punto de arranque compartamos experiencias de vida y propuestas por implementar El informativo La vacuna se ofrece para retomar experiencias y transmitirlas a todo el país para ir fraguando de esa manera otro mundo posible en el cual y para el cual una información abierta y colectiva veraz y pedagógica sea fundamental y cada vez más necesaria Los invitamos a que compartan nuestras redes sociales y compartan nuestros informativos para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación Gracias por ver el video